Sí, ha habido varios guiños, como decimos nosotros, respecto a eso durante este presente gobierno. Vamos a ver si se guardó el anuncio potente para la visita del presidente Gabriel Boric, quien ya concretó, entendemos a esta hora, la reunión con el gobernador Luciano Rivas y luego aquí con las víctimas de la violencia. Vamos a ver, la verdad, cuál es el anuncio, qué es lo que se tiene reservado para esta jornada. Recordemos que esta se va a extender por 48 horas, esta visita, y también se nos ha dicho que el presidente va a hacer uso de la palabra durante el día de mañana viernes. Así que hay que estar bien atentos y también a ver si va a contestar preguntas de contingencia. También hay algo de ruido, les comento, por la nominación de una embajada, que es otro tema pendiente, que escapa, la verdad, pero también ayer desde Cancillería se informó que Beatriz Sánchez va a asumir como embajadora en México, la ex convencional constituyente. Entonces también es un tema que cruza ahora, porque se anunció antes de la visita a la región de la Araucanía. Bueno, ahí habrá quienes diseñan esos esquemas comunicacionales, pero la verdad que es otro tema también que está rodeando esta visita a la región. Antonio, ahí hay un problemón, hay países fundamentales en las relaciones con Chile que todavía no tienen embajador. Eso es impresionante. Sí, es que próximamente también el presidente va a realizar una visita a México. Pero es que no se puede nombrar embajador porque va a ir a México. Ha sido raro este calendario. Que también se nombró justo antes de la visita, por ejemplo, a Buenos Aires, a Bárbara Figueroa, ¿recuerdan ustedes? En Argentina también se generó todo un revuelo y llamó la atención esta programación, esta agenda durante el mes de noviembre, porque se sabía que el presidente tenía que venir aquí a la región, pero el próximo martes el presidente despega rumbo a Tailandia para la cumbre del Asia Pacífico, el foro APEC. Entonces se apretó bastante el calendario porque jueves y viernes va a estar aquí en la región de la Araucanía. El día martes parte a la cumbre APEC en Tailandia. El viaje se prolonga hasta el domingo, entiendo. Y el día martes siguiente, o sea, dos días después, despega rumbo a México para realizar una visita oficial y luego una cumbre de Alianza del Pacífico, que es un grupo ahí que integra Chile con México, Colombia y Perú. Y claro, este nombramiento de la nueva embajadora en México, que era una de las reparticiones que quedaba vacante, va a ser ocupado por la ex convencional constituyente Beatriz Sánchez. Claro, es que llama la atención con la cercanía... Esto fue informado desde Cancillería justo antes. Llama la atención con, claro, el tema del embajador en Brasil, ha habido un tema político con Bolsonaro, etc. Pero con la cercanía de Chile con México, incluso ideológica del presidente mexicano, con el gobierno que no haya habido embajador. Claro, en Brasil, Sebastián de Polo ya había sido nominado hace largo rato, pero Jair Bolsonaro no aceptaba las cartas credenciales, no daba el agrimen, como se llama. Y claro, en México, donde está Andrés Manuel López Obrador, de la misma sintonía política, no había embajador hasta ahora, o embajadora hasta ahora, a días de la visita del presidente Gabriel Boric. Entonces, claro, justo antes de que se realice esa visita oficial, entendemos, y esta participación del presidente en tierras aztecas, ahí en la cumbre de la Alianza del Pacífico, se comunica ayer mediante un comunicado, valga la redundancia, de Cancillería, quiero decir, que Beatriz Sánchez va a ocupar esa embajada. Hay interés también, ustedes saben, esta cobertura es local aquí en la región de la Araucanía, pero también hay interés por preguntarle al presidente por esa designación que también está generando ruido. Ruido también había, por cierto, por la designación de Sebastián de Polo, en Brasil, que no era aceptada por Jair Bolsonaro. Y se las aceptó, ¿no? Su gobierno va a llegar hasta... ¿Finalmente se las aceptó? No, no, no. ¿Todavía no tenemos...? La apuesta era que Luis Ignacio Lula da Silva ganara las elecciones y seguramente va a haber beneplácito, como se llama en relaciones exteriores, para que él asuma a partir del 1 de enero. Ese es otro viaje que probablemente va a tener el presidente Gabriel Boric. El 1 de enero asume Luis Ignacio Lula da Silva. Probablemente el presidente Gabriel Boric va a estar ahí también en Brasilia, donde se va a realizar ese cambio de mando. También estuvo, por ejemplo, en Colombia cuando asumió Gustavo Petro y probablemente va a haber también una visita de Estado. ¿Qué pasa cuando no hay embajador, hay un subrogante, hay alguien que está ahí, digamos, porque cómo...? Sí, la embajada, el consulado sigue trabajando, digamos, hay representación chilena, si es que hay relaciones diplomáticas estables, pero sin una cara visible, digamos. Ustedes saben que siempre hay como una tensión entre los diplomáticos de carrera, quienes apuestan a ocupar las embajadas y también aquellas figuras más políticas, que también, como sabemos, ocupan estos cargos también muchas veces siendo designados por los presidentes de la República. Es el caso, por ejemplo, de Beatriz Sánchez, quien no tiene experiencia diplomática, pero también tiene una carrera política, es decir, es un perfil más político el que va a buscar el presidente Gabriel Boric en la embajada chilena en México. Bueno, el tema de los embajadores es un temazo, ¿ah? Uf, que... bueno, da lo mismo. Pero tenemos ahí una conversación, yo creo, como país importante también, ¿no? Ha sido complejo y el presidente Boric no ha sido la excepción, ¿no? Pensé en algún momento que podía ser la excepción. Sí, también ha generado... Aquí se lo preguntamos, ¿ah? También ha generado ruido, por ejemplo, en España. Aquí se lo preguntamos en este set, en este humilde set. Le preguntamos a los embajadores si iba a solo tener embajadores de carrera y no iban a ser votín político las embajadas. Bueno. Sí, lo dijo incluso en campaña él, porque en campaña se reunió, ellos tienen una agrupación de diplomáticos de carrera. Entonces, es una queja recurrente de parte de ellos que ellos hacen la carrera, hacen los estudios en la academia diplomática, son más de cuatro años de estudios de preparación para poder representar a Chile en el extranjero y resulta que muchos de ellos hacen toda esa carrera. Primero los mandan a consulados más pequeños, no sé, en Centroamérica, en el Asia, y luego cuando ya suman años y les toca asumir embajadas de mayor calibre, llegan estas figuras políticas y ocupan estos cargos de embajadores. Entonces, hay una tensión generalmente y es una queja recurrente. De hecho, ha habido algunos comunicados ya durante la presenta administración, la invitación al presidente, son diplomáticos ellos obviamente en decirlo, pero de que esos cargos de embajadores sean ocupados por diplomáticos de carrera. Bueno, no ocurrirá eso como mencionamos en México, donde Beatriz Sánchez... Establecen una cuota. La exconvencional constituyente... Yo me acuerdo que en los gobiernos anteriores dicen un porcentaje de embajadas más políticas y otro porcentaje de embajadas que tienen que ver con diplomáticos de carrera. Sí, establecer cuotas. Ha funcionado tan mal el tema del nombramiento de los embajadores que me parece a mí insólito que recién se esté nombrando la embajadora de Chile en México, que con China, socio comercial fundamental de Chile, recién el 28... El primer socio comercial. Claro, recién el 28 de octubre, hace menos de dos semanas, se nombró embajadora. Ahí yo no sé, Antonio, es un tema de cancillería, es un tema de la presidencia de la República... De presupuestos también. Pero ¿cómo va a haber presupuesto? Si hay un tema de... El embajador tiene... ¿Existe ese puesto ya? ¿Por qué hay un problema de presupuesto en un lugar de embajadores? Sí, sí, claro. Claro, lo que pasa es que la presencia de un embajador también amerita mayores gastos. Pero es que esos gastos ya están todos... Tienen que tener resguardo, por ejemplo, chofer, gastos propios para su familia... Pero ese gasto ya existe, porque ese gasto ya existe, ya está asignado. Sí, esa embajada... Claro, pero ya en anteriores gobiernos, ya en anteriores gobiernos se tomó decisiones de disminuir el presupuesto para la presencia chilena en el exterior. Ahora, claro, donde hay presencia, uno esperaría que se desarrollara. No, son países estratégicos para el ámbito comercial. En México históricamente había, no solo embajador, agregado de prensa... Cultural. Agregado cultural. Económico. O sea, son embajadas robustas, por decirlo de alguna manera, bueno. Sí, de hecho, lo que se ha hecho en algunas embajadas es que el agregado cultural y el agregado de prensa sean uno solo. Sí, claro. Se suprime ahí algún cargo. Entonces, se ha limitado mucho el personal en algunas embajadas, pero... Se entiende que, claro, la figura del embajador es clave. Además, que con poco presupuesto, ¿qué puede hacer también el historiado? También necesitan cierto presupuesto para poder... Lo... De cultura. Para poder generar actividades, para poder generar algún tipo de... Para que el cargo tenga carne, digamos, ¿no? Y no con puros desayunos, reuniones, para poder lograr... O sea, es complejo, es difícil, pero igual yo creo... Pero no creo que no es pretexto el tema de presupuesto para no nombrar un embajador en México y en China. No, pues no, o sea, de ninguna manera. Además, yo creo que en esto hay que ser cuidados. ¿Te acuerdas cuando Piñera nombró al hermano en Argentina, no? Así es. Y después se lo bajaron. Sí, tuvo que echar para atrás el... Tuvo que echar para atrás la nominación. Y yo creo que en el tema de los embajadores, mira, solo se producen cambios cuando uno cambia. Y ya Boris no hizo el cambio. Tenía una oportunidad bonita para que en temas de embajada hubiesen sido todos de carrera. ¿No es cierto? Y quizás él le va a buscar otra figura y además, hablando de presupuesto más global, donde en Sudamérica tenga que tener lazos políticos más cercanos. Pero no se hizo. Y se sigue en esta dinámica que, al menos yo encuentro que es discutible. Claro, hay embajadas, por ejemplo, en la embajada de Estados Unidos, lo que pasa es que los embajadores son embajadas de un Estado y también de un gobierno. Entonces, muchas veces, claro, tú no puedes tener un embajador que dé oposición a tu gobierno. Por eso, entonces, siempre se establece una cuota de embajadores, podríamos decir, políticos, y otra de embajadores de carrera. En países que tienen menos, podríamos decir, conflicto político o interés político con Chile, es absolutamente razonable que se nombren diplomáticos de carrera. Pero en países como Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos lo hace con todos los países del mundo, y todas las potencias lo hacen con países estratégicos, nombran embajadores que tienen que ver con el gobierno, porque si no se genera un desorden cuando un embajador hace por su cuenta una declaración que no concuerda con el gobierno, que es la embarrada diplomática. Entonces, en ese sentido también hay que entender la complejidad de las relaciones internacionales, mantener lo que pasa es que hay una cosa de forma súper importante, porque lo dijo el presidente Boric acá, no va a haber premios de consuelo. Sin embargo, lo que uno quizás ha visto, que personas que, por ejemplo, perdieron una elección, o que no necesariamente están en el gobierno, pero que eran del mismo partido, han sido nombrados embajadores, es súper complejo, porque también la forma, cómo se ve el nombramiento es súper importante como señal para la ciudadanía. Pero yo quería poner el punto, que hay embajadas que son, y quizás es mejor que lo sean, políticas, porque si no se puede generar un problema ahí de diplomacia, ¿no es cierto? Sí, pero en el clase 4 de diplomacia está precisamente no hacer declaraciones propias de los embajadores. Los embajadores representan un estado, un país, cualquier declaración importante tienen que llamar, ¿no? Bueno, hace poco fue llamado al orden Javier Velasco, el embajador chileno en España, recuerden ustedes, luego de una fotografía ahí que se viralizó, donde aparecían los pies de su pareja ahí sobre él en la parte trasera de un auto, fue llamado al orden y justo esto se juntó con otras declaraciones que había hecho él en un foro, donde se le preguntó allí por el estallido social, y él lo contextualizó con los últimos 30 años, dijo que había allí unas políticas que profundizaron la desigualdad y toda esa situación, y generó críticas de parte de la ex concertación, que sabemos tiene un pie puesto también en el actual gobierno con partidos como el PP. No, perdón, tiene un pie, un brazo, el juez y la cabeza, digamos, ¿no? Claro. Luego del cambio de gabinete tomó aún mayor fuerza con la instalación allí de Carolina Toa, de Ana Lía Uriarte, que era estrecha colaboradora de Michelle Bachelet, así que todo eso le generó críticas y luego la situación de la fotografía obligó al gobierno a tomar mayores cartas en el asunto y fue llamado al orden y la prudencia, como se llama diplomáticamente esa situación. Un diplomático es un diplomático. Si para eso estudia cuatro años y por eso, si yo tuviera alguna autoridad, supondría solo diplomáticos de carrera, porque se supone que son tipos preparados, entrenados, independientes del presidente que esté, si eso es lo que estudian, si no estudian, no está la academia de derecha, la academia de izquierda, la academia de centro, la academia de sí. Entonces, de eso se trata. Y cuando hay temas políticos importantes... Si no solo fue llamado al orden. Claro. Claro, es que el diplomático tiene que ser diplomático. No solo fue llamado al orden, sino que recordemos que lo convocaron ahí a la Comisión de Relaciones Exteriores. Claro. Y ahí él pidió de las disculpas respectivas, pidió las disculpas respectivas por lo que había dicho respecto de los últimos 30 años y también por la fotografía. Lamentó ahí lo ocurrido y pidió las disculpas correspondientes ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Un embajador no se puede ir por la propia. Intentando dar... No, no, no. La calidad del embajador es hablar y no decir nada, básicamente. Eso es la embajadora. Y cuando tiene que decir algo, tiene antes que llamar, prepararse y tomar un acuerdo con el gobierno, en este caso con su país. No, no voy a levantarse en la mañana si voy a hacer una declaración. O sea, y para eso los preparan y para eso están preparados. Para eso y mucho más, para protocolos, para eso y mucho más, para estar entrenados, para poder estar en distintas situaciones. Representar a un país, no a un gobierno. Bueno, pero esta conversación toda en la Araucanía, ¿verdad? Ahí estamos... Pero igual fue interesante. Estamos desde la Araucanía al mundo. Como Antonio sabe tanto, igual es entretenido preguntarte todas estas cosas. Antonio... El presidente ya está de vuelta. A mi parte que ya está en Cuba, no le avisaron, ¿ah? Se nos pasó la gira... Se nos pasó la gira por detrás. Se nos pasó la gira por detrás. Oye, Antonio... Estoy pendiente acá... Todavía está en la gobernación. Cualquier cosa, estoy pendiente. Todavía está en la gobernación. Entiendo que sí, estoy... ¿Y a cuánto queda la gobernación de ahí del pabellón? Entiendo que sí, estoy... No, cerca, 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 si estamos... Y hay muchos carabineros, ¿no? De hecho, estoy pendiente... Vemos detrás tuyo un precioso pasto verde propio de la zona. Sí. Una linda construcción que es este pabellón, pero yo no sé si ya hay mucha seguridad o todavía no. Sí, no, si hay seguridad. Muestrenos, pues. Perros, sí, personal del GOPE. Miren, este es el pabellón Chile. Me acuerdo de este porque lo inauguró la presidenta Michelle Bachelet de la Expo Milán. Había una expo internacional allá en el año 2015. 2015, sí. Y la presidenta... Había eso en la Expo Milán. En esa oportunidad fue en esa ciudad, pero claro, es una expo donde todos los países van a mostrar sus productos, sus recursos, sus ventas, producciones típicas, por ejemplo. Y Chile llevó este pabellón de madera donde se expuso allí distinta artesanía de nuestro país. Y fue allá en la Expo Milán. Me acuerdo de un día súper caluroso en medio de una gira de la expresidenta Michelle Bachelet. Y luego que terminó la Expo, que duraba ahí, me parece, un mes, fue trasladado de vuelta a nuestro país. Y fue instalado aquí en la región de la Araucanía. Se llamaba en esa oportunidad el corazón de la Araucanía.